Pues va la Fiscalía a atender este asunto, como lo expuso Elizabeth, en el ¿Quién es quién? en las mentiras. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, jueces, magistrados, ministros. Entonces, en el caso que me preguntas, es lo mismo. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa, solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y, la verdad, el Poder Judicial está podrido. ¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya? Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna, que trabaja ahora de ayudante de la residenta Irma Piña, Norma Piña. Imagínense, sacar, aun cuando sea libertad condicionada, a Lozoya de Pemex, cuando él mismo declara que estaba en la cárcel, porque desde la campaña del licenciado Peña, él recibió dinero de una empresa brasileña, Odebrecht. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!